¿Cómo están amigos del fútbol? Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en una jornada magnífica. Las condiciones climáticas son realmente perfectas. Y hay un ambiente formidable en el estadio. Desde el momento que abrieron las puertas, los hinchas empezaron a colmar las tribunas. Es una vista maravillosa. El fútbol es la mejor manera de pasar la tarde. Por eso, amigos del fútbol, díganlo conmigo. ¡Gol! ¡Gol Colón! Ahora sí son los dueños del partido. Agarro la cabeza. Impresionante disparo. Imparable. Creo que ni dos arqueros juntos habrían podido evitar este gol. La colocación fue perfecta. Así es como se define. Han abierto el marcador en los primeros minutos. Este gol les va a dar confianza, pero no se pueden dormir en los laureles. ¡Pereira! Quiso jugársela solito, pero le cortaron el paso. La tira larga cerca del área. El otazo largo. ¿Por qué no tocan por abajo, digo yo? Abre muy bien la defensa con este pase. No tiene suerte con ese pase en profundidad. El pase es horrible y no llega a destino. Se la termina regalando al contrario. Un error inmenso de cálculo. Es un pase que... ¡Pero qué hermoso cabezoso! Le faltó precisión para definir. No fue un gran pase. Creo que buscaba un poquito más de potencia. Un pase fuerte hacia adelante. Intercepta justo a Semarón y corta un buen avance del equipo rival. La pelota salió y el saque lateral. ¡Campo! ¡Qué buena! ¡Impresionante disparo! ¡Qué cerca se quedaron! Y al final fue un buen remate Si convertía, estaríamos hablando de un golazo Aquí está el arquero con el balón Asira va sacando fuerte hacia delante ¡Pelotazo largo y al espacio! ¡Saque de meta, dice el juez! ¡No tiene suerte con ese pase en profundidad! Le faltó un poco de precisión en el pase Pero lo ideal era bueno ¡Pelotazo largo del arquero! ¡La hizo bonita! ¡La hizo muy bien! ¡Espinoza! Silvato del juez Final del primer tiempo Ambos equipos se retiran a los vestuarios Irse al descanso ganando siempre es importante Pero la diferencia sigue siendo mínima A no confiarse ¿Qué análisis se puede hacer de la primera mitad? Encontraron el gol que les está dando la victoria parcial Gracias a un buen contraataque Vamos a ver si en el segundo tiempo Salen con la misma táctica O si buscan tomar la iniciativa El marcador indica 1-0 En los próximos 45 minutos Habrá mucha emoción seguramente El reloj ya está en marcha En esta segunda mitad La diferencia por ahora es de solo un gol Cabecilla y ahí está El balón pasó cerca Muy cerca Estuvo muy cerca de convertir Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería Pero igual Fue un muy buen remate Pelotazo largo a dividir Interrumpe el ataque interceptando el balón Estaba muy concentrado Balón largo hacia adelante ¡Campo! Abre el fuego por la izquierda La recupera rápido Así es como se tiene que hacer Tremendo corte Impecable Sin compromisos La revienta ¡Ojo que la defensa está mal parada! González Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área como sea Y buscar el empate El arquero la manda lejos Traba presiona Y recupera el balón Pasó muy bien A estas alturas del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que ponerlos a todos en ataque Hasta los defensores Es el momento De quemar las naves Saca el pelotazo largo No, así no No llega a destino Todo el banco pide la hora ¡Cómo están sufriendo! Tremendo ¡Tremendo! ¡Víscara! ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! ¡Gol! ¡Azul! ¡En el momento preciso lo hizo! Ya a esta altura Ya estiraron la diferencia A dos goles Sencillamente ya a esta altura Una definición Para sacarse el sombrero Realmente increíble Fítas o final ¡Gol! ¡Gol!